muy buenas ameritrasers eurogamers bienvenidos bienvenidas a un nuevo unboxing normalmente ahora hago estos unboxings en en los youtube shorts o en instagram reels vale pero qué pasa de mirar esto esto de aquí es enorme y no se puede hacer un vídeo de un minuto para esto así que vamos a ver lo que contiene este skyline el juego de aventuras pero vamos allá mirad aquí está la caja de abierta y os digo que la he dejado abierta no he visto lo que hay vale la voy a abrir en directo digamos por primera vez junto a vosotros porque es que es una locura lo que trae o sea mirad tenemos un mini tutorial por aquí que esto sí es lo único que mirado vale en el que nos dice un poco cómo empezar la partida haciéndonos unos turnos y diciéndonos por dónde ir vale y vemos cuatro cuarto turno de juego y a partir de aquí pues tenemos si le damos la vuelta nos dice el libro de aventuras libros escenarios y que nos dice pues que tenemos dos campañitas vale campaña 1 los cuchillas que tiene 23 escenarios y luego la campaña 2 que tiene otros tres escenarios y tenemos dos campañitas pequeñitas de tres escenarios cada una vale y esto viene en un manual aquí con tutorial lo siguiente que tenemos es ahora sí el manual que mirad porque esto 888 esto es bastante bastante grandecito y me gustaría hacerle un poquito de zoom para que veáis un poco que viene aquí el contenido bueno si no os lo enseño así para arriba ya estaba no pasa nada pero mirad viene un montón de contenido y viene bien preparado aquí tenemos el juego preparación de la partida vale el manual como veis tiene un montón de de páginas vale porque son pues aquí ya llevamos 43 pero fijaos aquí habilidades mejoras guardar la partida con solitario guía del explorador bueno el mapa que bueno que bueno que bueno la idea referencia iconos pero que para que veáis que a pesar de ser 50 y tantas páginas vale hay mucho mucho ejemplo muy bien explicado tiene muy buena pinta esto bueno bien explicado según lo que parece vale que no lo he leído todavía y me estoy aventurando pero parece parece que viene bastante bien con bastante buena cantidad de ejemplos que es algo que a mí siempre me flipa que tengan muchos ejemplos por si acaso soy un poco corto y no lo entiendo bueno un montón de bolsitas un montón de bolsitas ya habituales bolsas tip en un montón de juegos donde hay mucho componente luego mirad estos son los tableros los tableros que como veis vale tienen ahí su doble troquelado muy buena calidad la verdad por detrás son de estos como anti deslizantes vale muy muy guay a ver si se ve se ve más o menos aquí yo creo que no se aprecia lo suficiente pero ahí está ahí está yo creo que se aprecia vale por cierto no os he dicho nada que estoy estoy súper entusiasmado tanto que no os he dicho ni a cuántos jugadores funciona vale es de 1 a 4 jugadores 14 años o más y 90 180 minutos por partida bueno tenemos por aquí cajas de jugador azul verde rojo amarillo y el guardado del tablero que es gris los colores más habituales no los del parches como yo yo o más o menos lo del parches una bolsita de silica gel que es bueno enana no soy ni cómo llamarlo yo a eso y aquí tenemos el tablero te vamos a ver el tablero que lo vais a ver poco porque claro gesto ostras 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 mirad 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 os trae falta un ala todavía desplegar un lo son no sé si voy a poder grabar esto alguna vez en la vida porque porque no sé cómo lo vamos a hacer pero es enorme el mapa voy a tener que poner el trípode super alto para que veamos esto en el día acabamos la partida es enorme de verdad lo digo muy muy chulo mirad lo voy a poner lo voy a poner así a ver vamos a ver que me veáis porque este pedazo monstruo este pedazo de monstruo es el mapa no quiero agarrar de otra manera para que no se le rompa porque es que cuando son tan grandes me da muchísimo miedo no sé si a vosotros también os pasa pero mirad luego queda queda bien planito pero pero es que me da bastante miedo cuando son tan grandes bueno seguimos con lo que trae vamos a ver troqueles diferentes tipos y tamaños supongo que monedas un poco pues esto será para señalizar un poco dónde están las misiones la señalizadores de por por cada jugador fichas de bloqueo a una mano arquería para que veáis hay un poco las fichitas que trae no los tipos de fichas que trae tenemos un montón y parece que van por color de jugador no porque tenemos azules verdes verdes rojas faltarían amarillas que la verdad es que no veo no veo bueno no sé si vendrán luego mirad esto siempre agradecer lo primero que se pueda sacar lo segundo el plastiquete para que no se vuelque todo y se vaya todo a tomar por saco lo tercero dados personalizados bueno los voy a sacar de la bolsa no sé por qué pero pero mirad que dadetes más chulos me encantan me encantan estos dadetes cuando son personalizados y de plástico lo siento lo siento mucho me flipan tenemos cubitos de varios tipos bastante grandes por cierto no son no son los típicos del tamaño por ejemplo dicha wonderful wall que son un poquito más pequeños son más grande citos y me prepara aquí el cúter para abrir las cartitas las cartitas que no me gusta bueno tiene un abre fácil me pone muy nervioso vale me pone muy nervioso que no tenga un abre fácil pero mirad vamos a ver y ya están abiertas vamos a ver un poco las cartas que trae aquí mandoble orco amuletos pues un montón de cositas no estos son como objetos todas luego tenemos por aquí claro es que éstas si os fijáis tienen tienen arriba s 47 ten de hibernalia o zen de invernalia entonces hibernalia perdón estoy pensando en otras cosas no quiero abrirlas por si son igual son habilidades bueno cartas de estado bueno un montón de cositas vamos vamos a abrir otra ya he dicho que no pero sí sí porque el juego lo merece o lo merece vamos a abrir porque qué malo soy con el cúter verdad no pasa nada vamos a ver pues mirad estos son como asuntos de estado son todo cartas de estado vale todas estas son de estado y claro éstas no nos hacen que los objetos que usted mejorarlos menos se busca el pálido cuando entres en lucero del alba completa 343 bueno no quiero leer por si son misiones y demás pero pero bueno me parece hay un montón de cosas tenemos aquí fijaos y quiero enseñaros que pone ahí que pone ahí que va a dos manos tal bueno los diferentes las diferentes habilidades de las de las cartas y los objetos que tenemos vamos a ver qué más trae esto parece como unos separadores no vamos a abrirlos vamos a verlos bien como gusta el olor a plástico nuevo por la oa cartón nuevo por la mañana mirad estos son separadores estos son separadores que molan molan mucho perdonad por el cartelito que ha salido ahí que siempre se molina a quitarlo vale para cuando no esté indirecto vale estas son las cartas de ayuda hostias las cartas de ayuda espera 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 vamos a vamos a sacarlas todas porque tenemos 2 y 2 vale son 2 y 2 y nos explica aquí pues por ejemplo bien el combate como como se resuelve el combate y la secuencia un turno y tenemos así me enfoca ahora la secuencia un turno vale y luego aquí tenemos lo que pasa al entrar en capitales que bueno ya lo veremos el día que jugamos la partida las acciones del turno etcétera 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 bueno esto lo dejo por aquí para al lado de sus ya sé que no me estáis viendo esto pero bueno vamos a ver las minis que trae 6 miniaturas por lo que veo y vamos a verlas detalladas detalladas si sois fans de skyrim que bueno lleva 200 años en 400 plataformas diferentes así que es muy difícil que no no hayáis tocado un juego a no ser que no os guste claro si no os gusta mirad esto está lanzando ahí no sé el qué pero está lanzando con un hechizo mirad 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 que pedazo hacha que tiene me gusta soy torpe dos espadas pero aquí no os guste os guste y manejéis el tema de pintar me parece me parece que están muy guapas muy detalladas bueno este es el típico no con el casco ahí con los cuernos el escudo que está guapísimo no sé si se aprecia lo suficiente el escudo a ver si me lo a ver si me lo me lo enfoca aquí y quiero quiero que lo veáis porque me parece que está guapísimo el escudo pues no me lo va a enfocar no va a hacer caso a la cámara que bueno bueno y este ostras un no me acuerdo cómo se llama a esta raza vale no quiero meter la pata pero es guapísima y mirad este escudo también como está ahí ahora sí me la enfoca me vacilan me vacilan las cámaras os lo juro que he hecho yo para merecer esto que he hecho yo para merecer esto mirad ahora ahora sí mirad el escudo que guapo bueno pues estas son las seis minis que os digo que solo vienen seis pero me parece que tiene una calidad muy 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 chula con muchísimo detalle vale y que también vienen guardadas mirad tiene aquí con unos apartados para guardar las diferentes cosas que se pueden sacar a ostras otra mini que sabéis qué pasa que está en alta la caja que esto de aquí no lo veía lo he tenido que ver porque estaba aquí y en la cámara donde miro para ver si estoy enfocando bien lo he visto pero no no la estaba viendo de verdad que desastre bueno ostras está roja mirad está muy chula también el escudo es un escudo de madera no tiene tanto detalle y tal pero pero me mola lo único que no me mola es que venga en una bolsa que supongo que igual es porque es para las primeras copias del juego no lo sé sinceramente esto me lo estoy inventando total y absolutamente porque no tengo ni idea y ahora aquí tenemos un montón de cartas que mirad para que os hagáis a la idea todas las que vienen vale aquí habrá fácil pues yo os diría que sobre 300 si queréis para no mentiros cogemos el manual el juego de todos los componentes y miramos cuántas cartas pues mirad 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 tenemos 297 cartas de misión 54 de mazmorra 67 de encuentro de seguidores 25 68 de evento 40 de estado que son las pequeñas 19 de población 6 cartas de reto de mazmorra 20 de naturaleza o sea vienen un montón de cartas pero un montón vamos a ver vamos a ver si sacamos alguna que no que no tenga misiones o tal veis por ejemplo estas estas pone reto de mazmorra campaña tal entonces no las vamos a ver vamos por el otro lado a ver si por mirad esta esta me gusta me gusta no sé si será un poco no creo que sea muy spoiler esta la vamos a abrir y la vamos a enseñar porque yo creo que puede estar bien mirad ahí viene amenaza troll tal completa no sé cuál pim pam excedentes evento activo o sea estas son como de eventos vale y por el otro lado bueno nos marca que son de eventos vale y estas como son esta tiene pinta de ser como visiones mirad tienen como dos partes vale y por el otro lado no la miréis mucho tampoco es un spoilerazo con esto es un juego que tendrá en narrativa pero hasta cierto punto vale pero mirad 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 objetivos tal atrás están están muy chulas y vienen marcadas si os fijáis las de las de antes venían aquí con una s y aquí viene una t entonces serán diferentes para que reconozcamos los mazos directamente tiene tiene muy buena pinta el juego la verdad es que no 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 he leído mucho cómo se juega por 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 no jape en hype arme aún más pero mirad acabo de encontrar aquí las de seguidor vamos a verlas vamos a ver cómo son los seguidores y yo creo que puede pueden ser más que tengan más arte y podamos verlas un poco más pues sí fijaos fijaos qué guays tienen con unas habilidades el nombre de las habilidades y tal hoy y el arte que me gusta bastante la verdad sinceramente hace muchísimo que jugué y cuando digo muchísimo es muchísimo que jugué skyrim por lo tanto a día de hoy no me acuerdo si estos son personajes del juego etcétera etcétera ya me vais a perdonar pero mirad aquí tenemos más y bueno esto es lo que trae este skyrim que yo creo que trae material para aburrir o sea tiene aquí muchísimas muchísimas cosas me lo tengo preparar me lo tengo preparar ya porque el día recordaros que el día bueno hay gente que verá esto dentro de meses pero el día 22 de este mes de mayo de 2024 para que la gente lo vea diferido no se líe pues lo tendremos un directo para que quien lo vea después estará subido ya a youtube o sea que bueno y tendremos partida en directo espero poder jugarla con alguien si no la jugaré en solitario y nada ya sabéis darle like suscribiros y todas estas cosas que se dicen familia espero que os haya gustado el unboxing nos vemos el próximo día aquí en un saludo familia